¿Qué hace loquito? Bueno, seguimos, eh. Seguimos con el de Aklan. Hijo de... ¿Qué rata señora? Eh, bueno. A ver, ¿qué teníamos que hacer? A ver, comprueba qué ha pasado en la estación de bombeo. Eh, tenemos que ir. Uy, qué lejos que queda. Mirá, acá hay una misión secundaria. Uy, qué lejos que está. Bueno, vamos. Cuidado, ¿no? Sobre todo con los que corren. Uy. Se trabó la pierna, loco. ¿No hay una frutita para comer? No. ¿Vamos loco, yeh? is Estoy viendo un poco el alrededor. Acá hay algo. Estas dildes me tiran. Dale, loco, una coca. Acá hay algo. Acá. Jugador, acá hay algo. Terrence Baker, a ver. Voy a verlo. Voy a verlo. Voy a verlo. ¿Qué pasa por mí? ¿Puedes dar esto a mi familia? No tenía un wheel, así que... Lo escribí en la parte de esto. Mi último wheel en Testamento. Estás una visión. Voy a verlo. Supongo que puedo darte una mano. Dios te bendiga, hermano. Si aún están viviendo... ¡A la iglesia! Estuve perdiendo estas cosas para que puedan salir. Una visión. Bueno, igualmente vamos a continuar. A ver, lamentablemente para aceptar la misión tienes que aceptarla. Y se te activa automáticamente. No podés aceptarla y dejarla para después. bueno yo lo encontré con tres maneras bien un poquito de cura nos sigamos con la misión principal voy a tratar de hacer siempre las misiones principales la secundaria las hago yo por mi cuenta uy dios, estos están envenenados todo cuidadito crucero del alba, están todos los juegos a ver bueno un poco de altura para ver acá hay algo bueno tenemos que ir para allá acá arriba no hay nada ¿no? ah mira, puedo ir trepando por acá pero por acá no puedo por acá no me deja, no me deja bueno bueno, estoy aquí no me deja pero no me deja no me deja así no me deja Y que bueno que subí de nivel y te sube la vida A ver que tengo acá Aumentaste las habilidades relacionadas con el daño La fuerza, el manejo O la durabilidad en 20% para todos Incluyes tú Está bueno No te la puedo creer Tienen todos arma loco Yo le tengo un revuelver por acá No te la puedo creer 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 No tengo arma de fuego acá Pistola Tiempo de recarga Uno con 1.7 Tiempo de recarga 4.8 Me parece que vamos a ponerle este Al final de lo que no es Pero tiene menos que tirar más rápido Tiempo de recarga 3.8 Tiempo Tiempo de recarga 4.9 No tieneailing No tiene Oh You're fucking dead Bloody wanker Va, guacho Instan-kill, eh Bueno, queda uno, eh Ahí Die Die Oh Yeah I гов Dale guacho salí Te estoy pegando loco A ver, ¿puedo mejorar? Ah, no puedo, que obvio. Ah, sí, espera, a ver. ¿Puedo mejorar la pistola? Ah, sí, pero bueno. Igual no es muy buena, pero algo. Y vamos a arreglar este, vamos a arreglar este. No, 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 no. Hay una abajo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 que ustedes pueden usar por este propósito que ustedes pueden usar por este tipo y 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 que molesto que son y 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 creo que tengo ya que estoy arriba voy a aprovechar tengo 6 cocktail molotov tengo 6 cocktail molotov y 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 a ver por acá no hay nada bueno batería grande hay muchas misiones secundarias que se nos habilitaron eh por lo menos tres cuatro misiones secundarias ah mira acá hay una misión y 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